¡Ay, qué bueno! El politólogo, el que presumía de que en televisión hay que currárselo mucho para sacar matrícula de honor en no sé qué presumía el bolivariano de Galapagar. Y ahora, suspendido, ha quedado quinto de siete. El politólogo, el que va de culto, el que está... ¿Os acordáis cuando era vicepresidente que estaba todo el día leyendo los artículos de la Constitución y dando clases a los demás? Ahora quería dar clases en la Complutense y... Es un pavo más ridículo. Bueno, os pongo las noticias. Me recuerda una escena de la película Animal House. En español se titulaba Desmadre a la Americana. En que el rector de la universidad les cita a todos los... Bueno, muchos de los protagonistas de la peli, que son los gamberros. Y les empiezo a leer las notas. Os voy a poner un trocito. El bolivariano. El careto que se le habrá quedado al bolivariano. Quinto de siete. El que iba de... De... De profesor. Qué fuerte. Vaya pavo. El ex profesor que hace un examen y lo suspenden. Qué ridículo. Qué ridículo. ¿Cómo se están cebando con él? Es que, claro, por bocazas. Es que se lo merece. Claro, cuando eres un bocazas y un traidor y un miserable, pues pasan estas cosas. El país... Para que lo diga el país... Es que no he puesto ni siquiera los periódicos ni el ABC. He puesto una cosa de... Una foto de OK Diario que se descojona. Pero es que lo del país... Casi le machaca más el país que OK Diario. Y luego ha puesto sus notas con... Con respecto a los otros seis. Bueno, increíble. En el Viva 22 de mañana... Es que nos vamos a estar partiendo el culo del bolivariano de Galapagar. Yo creo que ya veréis como algunos de los políticos se la recuerdan. Ay, qué papanatas de pavo, madre mía. Se lo merece todo este tío, desde luego. Por no olvidar que a mí me quiere meter en la cárcel mintiéndole al juez. Diciéndole que yo le insulté cuando... Bueno, ya sabéis. Es que siempre me gusta mencionar eso por si por casualidad os preguntáis, ¿no? Pero es que lo tuyo con Pablo Iglesias pasó hace tiempo. No, no. Es que todavía no ha llegado ni el juicio. Todavía no ha salido en el juicio. En fin, que me parto el culo de este tipo. Un abrazo a todos.